ok hola gente de youtube como estan? soy Frankycp estamos en un nuevo vídeo hoy en una serie de vídeo reacciones de todos los bueno de esto que se llama el incógnito del canal incógnito que son variables de muchos vídeos de sucesos panoramales en resumen voy a poner mis propios títulos así que chicos empecemos con el vídeo incógnita una de las leyendas latinoamericanas más famosas tiene lugar en el círculo católico del uruguay hospital de montevideo la capital de dicho país en el que se dice que ocurrieron los hechos de qué carajo me estás jodiendo es muy cerca donde voy yo o sea o sea yo en argentina pero es otra cosa vamos a nuestro filo vamos escritos a continuación entre finales de los años 60 e inicios de los años 70 todo comenzó cuando un hombre ingresó acompañado por su pequeño hijo y su esposa quien a punto de dar a luz se retorcía en medio de dolores insoportables por desgracia el personal estaba ocupado así que tuvieron que esperar a que hicieran los preparativos para el parto un momento después apareció un doctor con un grupo de enfermeras que condujeron a la embarazada a la sala de partos el tiempo de espera se le hizo eterno al futuro padre mientras observaba como su primogénito jugaba en el suelo del lugar sin enterarse de nada sentía como los nervios estaban a punto de comérselo vivo ya habían pasado horas y aún no tenía noticias de su esposa habría terminado de dar a luz en ese momento un doctor salió del pasillo por el que se habían llevado a su mujer y lo llamó lamento mucho informarle esto señor le dijo provocando que un mal presentimiento se apoderara de él hicimos todo lo que pudimos por su esposa pero el parto se complicó y tanto ella como el niño fallecieron a estas alturas ya no hay nada que hacer ignorando al médico corrió hasta la sala el poblado es entonces cuando otro doctor al que no había visto antes apareció de no sabía dónde y se presentó ante él como luis pedro lenguas tranquilice ese señor estoy dispuesto a ayudarlo pero tiene que escucharme le pidió ayudarme nadie puede ayudarme ya replicó el hombre con amargura el médico no obstante insistió y tras pedirle que esperara unos minutos volvió a entrar para ver a su esposa poco después el pobre marido escuchó el llanto de un bebé y lo que parecía la voz confundida de la joven al entrar en el lugar la encontró viva y con su hijo en brazos más del extraño doctor no no había ni arrastro cuando el médico con el que había hablado antes hizo acto de presencia se puso pálido al ver con vida a la mujer y su bebé no se explicaba cómo era posible si hacía poco los habían declarado muertos cuando quiso hacerle preguntas al hombre este furioso le dijo bruscamente que no hablaría con nadie más que no fuera el doctor lenguas con quien preguntó el médico aún más pálido con el doctor luis pedro lenguas él fue quien salvó a mi esposa e hijo habla de él el doctor señaló el retrato de un médico en la pared y luego de que el hombre asintiera con la cabeza dijo debe haber una equivocación el doctor lenguas fundó este hospital en el año 1885 y murió en 1932 si el vídeo te gustó y quisieras ver más contenido como es bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo un poquito perturbador así que nos vemos hasta el siguiente soy frank cp suscríbanse en el like y si me meto en mis redes porque el próximo vídeo va a ser mucho mejor porque va a ser así del así de suscriptores eso no lo conté pero estamos a siete suscriptores de los 200 suscriptores a nada vamos a nada de llegar a los cintos y para eso chicos chicos chicas no sé yo ya por perder el canal al principio pero no sé solo gracias así que es justo así que bueno compartan por ahí ponen cosas ahí está así que suscribanse denle like nos vemos hasta el siguiente